Andale pues mi compa Corridos al hombre caído, sé que le gustaba Ese muchacho del barrio que murió luchando y esquivando balas Con la banda sinaloense quiero que me entierren el día en que me muera Su hermano trajo el encargo y así le tocaron un puño de tierra Y hasta arriba viejón De posición pistolero vestido de negro lucido en las calles Con letras que resaltaban decía en su espalda fuerzas especiales Después de un poco de escuela soltaron la fiera y agarró colmillo Luego anduvo en todas partes abriendo el combate y jalando el gatillo Con su mirada profunda y sin hacer preguntas cumplía un orden Con su cuerno y su pistola puro Sinaloa Decía que el joven contaba con poca edad pero al disparar no se le notaba Porque el cañón de su rifle siempre estuvo firme, tiraba y tumbaba Lévame con papecho Arriba viejón Lévame con perrecito A petición del señor tomó a discreción la lista mentada Con muy buenos resultados volví al poblado donde lo esperaban En su rostro seriedad, respeto y lealtad a los altos mandos Siempre espalda con espalda ganó mil batallas junto a los muchachos En varias corporaciones muchas ocasiones tuvieron su apoyo Listo para ir a la guerra con una pechera ocultaba su apodo Un experto en el combate no sabía arrajarse porque era de agallas Y como todo un valiente traía en la mente Morir en la raya